Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Tarot Místico. En esta ocasión les traigo los horóscopos para nuestros queridos amigos Scorpio o Escorpiones en este mes de marzo de este año 2018. Vamos a ver qué les depara el futuro a nuestros queridos amigos Escorpiones. Estoy colocando las cartas, amigos. Perfecto, muy bien, ya vi cómo va a venir su trabajo. Excelente. Ok, vamos a colocar las demás cartas. Un segundo, amigos. Perfecto. Perfecto, queridos amigos de Escorpión. Bueno, amigos, déjenme nada más enfocar un poquito más la cámara y ya estamos. Perfecto, queridos amigos de Escorpión. Va a ser un mes de marzo para ustedes lleno de bastante trabajo, mucho movimiento. Algunos de ustedes van a estar haciendo viajes, pero son viajes con regreso. Puede que sean por motivos de trabajo, de hacer un curso de actualización, que de tu mismo trabajo te manden a otra ciudad, pero regreses rápido. Entonces estoy viendo que va a ser viajes, pero que regresas rápido. No son largos viajes, correcto. Estás tú en una época, querido amigo Escorpión, de mucho autoconocimiento, de saber qué es lo que quieres para ti en un futuro. Ahorita traes mucha esa parte de ti mismo, de que estás pensando en qué voy a hacer de mi vida. Estás tomando un rumbo de conocer lo que quieres para ti. Entonces este mes te va a ayudar bastante en ese sentido porque vas a estar muy pensativo en ti mismo. Vas a ser más consciente de tu realidad propia, de tu aquí y de tu ahora. Entonces es importantísimo este mes para ustedes porque de este mes va a depender cómo van a seguir los posteriores meses en cuanto a cuestiones laborales y a dónde tú te estás proyectando para futuro, en dónde quieres estar, a dónde quieres llegar. Veo que nuestros queridos amigos Escorpiones, las personas que ustedes tengan negocios o tengan en mente poner un negocio sale favorable. Pueden ponerlo en este mes de marzo el negocio que traen en mente. Generalmente son negocios en los que ustedes van a estar como vendiendo productos. Entonces se ve éxito total en esos rubros, ¿verdad? De la gente que quiera vender cualquier tipo de cosa, alimentos, ropa, zapatos, no sé, cualquier cosa que sean ventas. Se ve muy, muy favorecido el signo de Escorpión en este mes de marzo. Entonces aprovechen esa oportunidad y esa invitación que le hacen las cartas. ¿Qué más podemos ver amigos? Vuelvo a ver lo que les decía, un viaje, pero es un viaje que tiene regreso pronto. Entonces van a estar algunos de ustedes haciendo viajes por su trabajo o por motivos importantes relacionados con su economía. Y así como van, regresan. Entonces son viajes cortos, ¿sí? De unos a lo mucho una semana o de tres a cinco días más o menos en ese promedio estarán los viajes. Veo su casa muy bien. Algunos de ustedes van a tener en mente hacer algún tipo de remodelación, adaptación a su casa. Algunos van a tener ganas de mudarse de casa, ¿sí? Entonces veo bastante positivo todo lo que viene siendo, pues todos sus aspectos amigos. No se ve nada, nada que esté en su contra, ¿sí? Al contrario, es este un mes excelente para ustedes. Las personitas que tienen pareja, este, va a ser un mes muy bueno para estar concretando y hacer cosas en conjunto con la pareja, ¿sí? Entonces adelante amigos, es un excelente mes. También a las personitas de Escorpión que están solteros es muy probable que en este mes encuentren el amor. O que conozcan a una persona que les va, este, como a agradar bastante su compañía y poco a poco se vaya dando, este, más que una amistad. Sino que pueda llegar a ser una, este, relación amorosa muy buena, muy positiva. Y también veo llegada de dinero para este mes para ustedes. Entonces, este, todos los amigos escorpiones que les debían dinero lo van a recibir en este mes, amigos. Les van a estar pagando. Entonces, pues no se preocupen, sigan adelante. Es buen momento para que ustedes entren en esta parte de conciencia, de pensar, este, hacia dónde quieren llegar, ¿sí? Entonces, dicho esto, amigos, vamos a ver sus números de la suerte de este mes de marzo. Perfecto. Estoy colocándolos. Un segundito. Bien, muy buenos números les están saliendo. Excelentes. Excelentes. Perfecto. Queridos amigos. Ok, mis amigos de escorpión. Aquí estoy viendo. Ok. Vamos a ver sus números de la suerte. Son el 74 o 2. El 60 o 6. El 53 o 8. El 44 o 8. El 40 o 4. Y el 22. ¿Sí? Cualquiera de estos números, amigos, son positivos para que ustedes jueguen a la lotería. Para que estos días hagan una actividad que quieran que sea favorable para ustedes en cualquiera de los ámbitos. Pedir trabajo. Solicitar un aumento de salario, de puesto. Buscar trabajo en otra empresa distinta a la que están trabajando. O sea, hacer cualquier tipo de actividad. Como les decía, ustedes traen mucha energía positiva en cuanto a negocios propios, queridos amigos escorpiones. Entonces, utilicen cualquiera de estos días que yo les estoy indicando para que puedan echar a andar un negocio. Y van a ver que todo les va a salir de maravilla. El mejor día para ustedes, queridos amigos escorpiones. Va a ser el número, el día 8 de marzo. Entonces, aprovechen ese día que va a ser el mejor de todos los días de marzo para ustedes. Utilícenlo a su propio beneficio. Entonces, cualquier cosa que quieran lograr, háganle el 8 de marzo. Y verán que todo les va a salir de maravilla. Bueno amigos, nada más me queda decirles que los invito a que por favor se suscriban a mi canal. Es completamente gratis para ustedes. Y también los invito a que le den clic en la campanita de las notificaciones. Para que cada vez que yo esté subiendo un video nuevo, ustedes lo puedan disfrutar y no se pierdan ninguno de estos. Bueno amigos, nos vemos hasta el siguiente video. Gracias.